Bienvenidos a un nuevo video de Dark Souls con su amigo Bené Capuyol Y en esta ocasión estamos en el primer episodio de esta semana que los estoy subiendo el lunes En el cual vamos a intentar acabar rápidamente la serie para jugar Dark Souls 3 que sale mañana Y pues vamos a darle rápidamente a todo lo que son las catacumbas, la parte de la bruja y salir Vamos a tratar que los videos duren aproximadamente 30 minutos o un poquito más inclusive para poder terminar De todas maneras recordarán que hablamos con nuestro compañero Bajé por las buenas y aún así Ok, podría regresar a la hoguera, pero pues ya que bajé por las buenas Supongo que no debería dar ningún problema Lo que pasaba en la animación que no pude mostrar es que ese cabrón nos empujaba y luego nos engañaba más que nada Ahorita estos enemigos son muy difíciles a decir cosas Y acá encontramos a cierta personaje Ok 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 No, o sea, de mano que recordemos que esta es la personaje que nos había hablado de su peregrinación Y joder Dijiste, no muy lejos de aquí Tampoco dijiste que estaban a la vuelta de la maldita Igual me sorprendí mucho, no pensé que estuvieran tan cerca O sea, tú estás aquí y ellos están ahí Bueno, de estas maneras ya los matamos ¿Has deshidratado a esos dos holos, no? ¿Has deshidratado a esos dos holos, no? Me da miedo a pensar en el problema que mis fallos han causado Estoy segura de que ambos, Vince y Nico, están agradecidas a ti Muchas gracias, aquí Estos pertenecían a ellos Los mereces más que yo Estos pertenecían a ellos Estoy segura de que, pero... Algo está mal Algo está muy mal ¿Por qué tiene este ataque esta Uchigatana? Porque no la tengo a dos manos Entonces, si yo hago esto Lo sigo sin matar de un golpe, pero... Titanitas blancas No sé para qué sirven las blancas No las he utilizado Ahí, ya sé por qué la llevo una mano Pero quizás no podría usar esto Genio Ok, si ya me caí La animación Vuelve a ser la misma De estas maneras O sea, vamos a darle la vuelta a todo esto Esto debe ser más falso Ok Le damos la vuelta por aquí Supongo que llegaríamos Exactamente a donde estábamos Sí, porque por aquí nos deslizamos Y aquí está Ahora vamos a acercarnos Para ver tranquilamente Y ver la animación Está Eh, objetos que ya agarré Puleero Puleero bueno él es paches la hiena y como su nombre indica de hiena es una persona que se encarga de robar el dinero pues tendiéndoles trampas a los demás y no sé dónde se fue la vieja y el planea encerrarnos aquí para una vez que estemos muertos quitar nuestra armadura nuestro dinero no se puede llevar las armas de alguna manera pero pues creo que la jugada no le salió porque somos un quito individuos con suerte y teníamos una subida justamente aquí que creo que él jamás vio tras una puerta escondida de hecho podemos seguir por ahí ahí hay una fogata que no tengo ni idea cómo llegamos ahí ya vi cómo llegamos ahí pero antes hola amigo no 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 Ok, no, pues es un ticazo. Oh, Paches, tienes una lanza. No, Paches, Paches, no. Paches, ¿por qué? Bueno, la primera vez que vine, como ya sabía lo que hacía, lo maté al principio. Oye, pero tiene humanidades. Habla mucho de las personas que habrán matado y habrán matado a algunas personas. Les habrá robado a todos los que tenían. Fogatita, vamos a ver. Sí, ni modo, vamos a tener que descansar acá. Como si nos matan, apareciamos aquí, porque lo más seguro es que no nos maten un par de veces más. Subir de nivel no tenemos nada suficiente para subir de nivel. O tal vez... Sí, pero no le voy a dar tantas vueltas porque... Es mejor que nos apresuremos. Pues ya sabemos por dónde ir. Paches nos reaparece, obviamente. Y nos vamos por aquí. Y por aquí... Tienen unos huesitos que podemos pasar. Y... Un esqueleto gigante que nos está tirando flechas. Y la verdad no sé si dejarme caer por aquí. Vamos a dejarnos caer. A ver que nos encontramos. Ah, creo que ya sé dónde estoy. Au. Me llevan. No, 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 cabrón. Esquivé. Ahí esquivé. A ver que hay dos. Uf. Esto estaba lleno. Se me había olvidado. Y lo pasé muy mal. Vamos a simplemente recoger los objetos. Era una zona a la cual no teníamos que acceder. Pero por los objetos que hay que son un alma. Y... Eh... Creo que ya imaginarán cuál es el otro objeto que se puede ver claramente aquí. Por el herrero que nos está guardando. Una asco adivina grande. La cual nos ayudaría a fortalecer armas. Creo que serían bendecidas. Porque mágicas no son. Entonces... Un arma que tenga algún tipo de bendición. No estoy muy seguro. Imagino que las titanitas blancas igual servirán para lo mismo. Eh... Aquí es donde me están tirando flechas. Supongo que es por aquí arriba. Pero no eres tú. Me lleva la chica. Me lleva, me lleva. No, 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 no. Ok. Estamos en una zona apretada. Un enemigo gigante atrás. Pero... Que se patea. Ok. Uno más, uno más. Qué mal lo estoy haciendo, gente. Pero qué mal lo estoy haciendo. Dos frazos de estos. Ahí viene el otro. Y si salen un par más de esqueletos, no lo voy a disfrutar. Mira, acá hay un objeto. Me podría dejar de caer. Qué mal lo estoy jugando. No, no, no. Gracias. Tan fácil empieza a hacer esto. Tan fácil empieza a hacer esto. Gran arma de caballero. Punto por acá. Y pues... Espero que no duela mucho. No quiero, no quiero... Diga tu madre. Está horrible esta zona. Como la detesto. No tengo frascos de estos. Solo tengo humanidades. Y creo que solo estoy yendo a zonas que... Me permiten agarrar cosas. Porque de lo demás. Tengo escalero por acá. Y las tocan hasta aquí. Espero estar al menos avanzando. Otro objeto. Ojos de la muerte. Y son cinco. Bastantes. De hecho. Solo espero no haber dado una vuelta gigante. Porque estoy subiendo todo lo que había bajado. Y estoy casi seguro que estoy dando una vuelta gigante. Donde diantres estoy. Ojo, puedo subir por acá. Y si. Estoy dando una vuelta gigante. Porque acá es donde peleamos con... Nuestro compañero. Amigo. Amigo. Hermano. Molinete. Que vuelta más grande. Y estúpida edad. Sí y no. Porque pues... Tenemos objetos. Que no hubiéramos agarrado. Si no hubiéramos venido por aquí. Pero de nuevo... Vamos. 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 Que lag. Que impresionante lag. Y ahorita va a girar. ¿Sí? No sé qué está pasando ahí. Estoy muy laggeado. No tengo ni idea por qué. La computadora no está haciendo procesos extra. Más que estar jugando Dark Souls. Y ya no entiendo el por qué. Estoy tan lag. Voy a llegar a una zona donde van a ver más de estos. Me van a... A justiciar. Acá. Se cayó. No. 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 Aquí no es. Hay que estar por aquí. Quiero llegar a esa hoguera. Aunque vuelvan a salir todos los enemigos. Quiero llegar a esa hoguera. No. Es objeto... Otra vez se me olvidó. Aquí es donde está Apaches. Por lo tanto, la hoguera es aquí. Qué dolor de cabeza más grande tengo. Pues antes que nada. Vamos a consumir las almas. Y subir un par de niveles. Si es que llegamos. Sí, sí llegamos. Al menos a esa otra. Aquí espero para encontrar por dónde es. Y para el próximo capítulo. Esto de ir con hito ya. Recordemos que mañana deberían. Deberían ser dos capítulos de Dark Souls. Espero hacerlo así. Más objetos. Más almas. Más almas. Más almas. Solo una. Y la del valiente caballero. Sí, porque la otra es la de Sif. Y la de Sif no la voy a romper. Descansar en la hoguera. Vamos a avivarla. Dos veces. Para tener 15 fragmentos. Fragmentos en 15 frascos. Y se está poniendo mal esto. Muy mal. Muy, muy mal. Avivar de nuevo. Sí. Y tenemos 15 frascos. Perfecto. La subida de nivel. Aguante. Para más resistencia. No hay otro camino por acá viable. Entonces, ¿por dónde es? Ah, ya sé. No tira. No, pero eso no. Sí, no me tiré por allá. De hecho, volví a subir. Esta es toda la vuelta que hacemos con... Con patches. Entonces, en algún punto de aquí es... No me tengo que tirar entonces. Pero la pregunta es en qué punto. Por aquí. Aquí no me tengo que tirar y debería pasar todo por arriba. ¿En serio? ¿Por qué? No puedo subir de alguna manera. Ya te dos flechas. Joder. Ya te dos flechas. Bueno. Primera muerte del día. ¿Por qué no? Chingas. Ah, ya. Vamos. Seguramente es donde está ese esqueleto. Pero no tengo ni idea cómo llegar ahí. Porque aquí hay dos esqueletos más. No entiendo cómo no venía eso. Chingas. Rápido, sencillo. Y barato. Por ahí hay una marca roja. ¿Dónde diantres? Estoy dando otra vez la misma vuelta que voy a llegar a donde está molinete. Donde enfrentamos a molinete. Entonces, en algún punto me tengo que tirar por otro lado. No, es por acá. A menos que siga todo esto. No, acá es una caída. Y si... Dejo caer por ahí. Es que quiero ver de aquí a aquí si hay algo. Ok. Ya, aquí lo veo. No hay nada. Ya me perdí. Si de por sí hay lugares así te puedes perder. Imagínate en un lugar así. Que no ves nada. Entonces, supongo que tendría que subir por acá. Dejarme caer otra vez por la puerta del molinete. Y vamos a hacer algo simple y sencillo. Seguir las lucesitas. Seguimos las lucesitas. Seguimos las lucesitas. Pero antes... Vamos por aquí. No hay nada. No hay otro lugar por el que me pueda tirar. Por aquí es por donde estoy viniendo. Ahí había un objeto. Estamos siguiendo las lucesitas. Recordemos. Doblamos por aquí. Hay un enemigo. Cae. Y aquí me empiezan a disparar flechas. Pero... Es que no hay otro camino. Solo me puedo tirar. Y hay una luz acá igual. O sea que sí o sí me tengo que tirar. Pero voy a volver a pasarme el objeto, ¿no? No, 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 no. ¿Y? Joder. Joder. Bueno, por aquí no hay luz. Así que no me voy a lanzar por ahí. ¿Hay algún otro lugar para donde ir? ¿No? Definitivamente no hay otro lugar para lo cual ir. Entonces, hacia donde es. Por ejemplo, aquí me voy a saltar ese objeto. Y no tengo ni idea de para dónde ir. No. Ni idea. Sí, me lo salté de nuevo. ¿Por qué no puedo subir? Aquí donde me tiro con paches. ¿Será que haya algún lugar al cual no esté viendo o no esté yendo? Porque aquí en hoguera. Voy a tirar. No hay más camino tampoco. Por aquí tampoco hay más camino. No se ve ningún muro falso, ningún nada. Me están tirando flechas desde el otro lado. No, tendría que llegar al otro lado. Pero no tengo ni idea de cómo llegar a ese lado. Así que, la verdad, no tengo ni idea de dónde ir. Y sé que dije que este episodio iba a tardar más. Pero si estoy perdido, no tiene caso que esté dando vueltas como tonto. Aquí es por donde... Aquí es por donde maté a todos esos enemigos que no van a estar otra vez porque acabo de descansar en una hoguera. Me lleva. No va a otro lugar. Ningún lugar Al que reconozca Y recuerdo que la primera vez sí lo pasé sin ver nada de phase o algo por el estilo De phase de ver ninguna ayuda Más titanitas blancas, buen lugar para farmear titanitas blancas Ciertamente Que había un objeto, no hay nada más Perdidos en las catacumbas Creo que ya tengo título Voy a dar una última vuelta Y si no me asho, no me asho Lo voy a hacer algo tan simple como lo que me pasa en la cueva de cristal Que era solo caminar en línea recta para Condenado Pasaje invisible Pero aquí sí no me da yo Literalmente no me da yo Me voy por acá Allá no me voy a tirar porque hay 20.000 enemigos De todas maneras Hasta acá cayó un cabrón Es que ese esqueleto está ahí arriba Entonces como yo puedo llegar ahí arriba Donde está ese esqueleto debe ser donde tengo que ir Ahora la pregunta es ¿Cómo diantres llegó ahí arriba? Por acá subo Pero pues por acá no es Veo una saliente Pero pues tampoco es nada Nada importante la saliente O yo supongo que no es nada importante Sí porque por acá no podemos pasar aunque me tire por ahí Y... Pues ni idea chavo La verdad, ni idea Si me voy por este lado no hay pared Si me voy por ese lado también hay pared Si me voy por ese lado también hay pared Si me voy por este lado Es las luces que seguí hace rato Son todas las luces que seguí hace rato Ahí están La roja, la azul Y en la verde me tire Ok Ok, ya acabo de ver una saliente Tal vez muera por esto Voy a morir por esto Shhhh 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 Shhhhhh Shhhhhh Shhhish Shhhh Sabía que iba a morir por eso Que bueno caí Me iba a tirar de frente así como si nada Valiéndome 2 kilos Me iba a tirar completamente que bueno que me arrepentía en el último instante y decidí tirarme por la parte del cuerpo Porque era muerte segura Entonces es lo mismo Aquí no tengo otra opción más que bajar Por aquí Y no tengo otra opción más que lanzarme por ahí Aquí no hay nada más Entonces me lanzo por aquí Y aquí no tengo otra opción que lanzarme por ahí Tengo otra opción Entonces me lanzo por aquí Casi me parto la madre Hay un esqueleto disparándome flechas ¿De dónde me lo está disparando? Del de abajo Ahí se me dio Y por aquí me podría lanzar de nuevo Pero no tiene caso Porque es lo mismo Es lo mismo Ahora sí me lancé para agarrar este objeto Que era una humanidad Wow Y acá si me tiro es donde estaba Apache Entonces de aquí no sé a dónde ir Así que vamos a hacer una pequeña pausa Lo voy a ver Y... No Vamos a terminar el video aquí Y mañana lo voy a ver Y mañana lo hago De todas maneras Esto de aquí voy a dar por terminar el video Estoy realmente perdido Completamente perdido en las cantacumbas Y pues hasta aquí voy a dejar el video Espero que lo hayan disfrutado Y se hayan perdido conmigo No voy a ser entretenido Porque pues si da un poquito de flojera dar tantas vueltas Pero ya examiné por mi cuenta Y no logro encontrar por dónde De todas maneras Si alguno de ustedes sabe Pues que también lo pueden dejar en los comentarios De todas maneras Voy a echarle un ojo por allá A un Waltruck de Dark Souls 1 Y a ver por dónde es Sin más recuerden que pueden seguirme en redes sociales Tanto Twitter como Facebook Normalmente publico los links de los videos Que voy a subir en el canal de YouTube Asimismo en mi Twitch Donde haré algunos directos No esta semana Tal vez la próxima De algunos juegos Y sobre todo de Dark Souls 3 En el Play 4 Esas redes sociales pueden encontrar aquí abajo En la descripción de cada uno de los videos Yo fui a Nica Puyol Disculpándome por el Por la poco animado que estoy Pero este ya es el cuarto video que estoy grabando A las 12 de la noche Hora de México Y ya estoy con algo de señito De todas maneras Muchas gracias Espero que aprecien Esto de lo que voy a hacer Para los que les gusta Dark Souls Para los que les gusta la serie de Cristal Van a tener mucho de ella estos últimos días Ya subí el video del cual Esto de hable mucho De lo que voy a hacer en estos días Así que espero que les guste Y nos vemos el próximo video Adiós